En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21 Zona Militar, confirmó que a las 15.20 horas de este viernes, en las instalaciones del 17 Batallón de Infantería de Zamora, Michoacán, se originó una explosión al momento de destruir material asegurado. El personal militar, en el momento de estar efectuando la destrucción del material pirotécnico, o sea, cohetes, se originó una explosión. A causa de la explosión, resultaron heridos militares que fueron trasladados al Hospital Militar Regional de Irapuato, Guanajuato, a fin de recibir la atención médica correspondiente. Resultando, ocho militares ahí, los cuales fueron trasladados al Hospital Militar de Irapuato, tienen heridas superficiales. Toledo Cibaja descartó que al momento del accidente hubiera existido riesgo para la población. No, 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 no hubo riesgo para nada. Está como, se tomaron todas las medidas, aquí se llevan a cabo las destrucciones, es una zona boscosa, es el área adecuada para llevar a cabo la destrucción de este tipo de material. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.